La Guardia Civil, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, ha intervinido más de tres toneladas de hachís que se encontraban ocultos en un zoolo practicado en el interior de un garaje en la localidad de la línea de la Concepción. El zoolo contaba con un sofisticado sistema de apertura que había sido realizado en la propia pared y se movía al abrirse. Esta pared tenía una puerta con un doble cierre interior que se abría de forma automática con un mando a distancia. Tros la puerta había un amplio espacio donde era almacenar la droga hasta su traslado a su destinatario. Además, el zoolo contaba con una apertura en el techo manual que podía ser utilizado tanto para acceder al mismo como para salir en caso de huida. En esta actuación han participado agentes pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y Algeciras, así como el Grupo Rural de Seguridad. Gracias por ver el video.